Pachigiri 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 Es un solante que nunca E mi ni muntola niabu Kola kumisinga Como cuando que wanda kanga Me naku meluvao E no me wala nyo Na oli wala nyo Na kwenkuma muliwe Kuro wosa Wenga mama Waliwa uka mwene Wakati wangena Waliwa uka mwene Kwa mwene Es un solante Kwa mwene Waliwa uka mwene Wakati wangena Wakati wangena Waliwa uka mwene 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 Wakati wangena ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!